Ya estamos de regreso a Primetime y como siempre Alexandra Núñez nos presenta lo nuevo en las pantallas y hoy ella vino también combinadita con nosotras. Sí, sí, nos llamamos, nadie lo supo. Si lo coordinábamos no pasaba, hay mucho pasando en las pantallas, cuéntame un poquito. Mira, quiero comenzar con lo nuevo en Netflix este viernes y se trata de una película titulada Nayad. Nayad es una historia verídica que sucedió a eso del 2010, pero vamos a ir más atrás. Esto se trata sobre una mujer quien en 1979 a sus 28 años intentó ser la única y primera mujer en nadar de Cuba hasta Florida, 110 millas. Lamentablemente eso no se le dio, a mitad de camino ocurrieron muchas cosas, muchos fallos en las que ella se tuvo que retirar de esa carrera. No carrera porque ella estaba sola, pero a sus 60 años, 30 años después básicamente, ella toma la decisión, quienes muchos dirían, wow, qué loca, de volver a entrenar, reentrenarse a esa edad, a su tercera edad, para intentarlo nuevamente. La película va más allá de un logro porque ella falla muchísimas veces a la edad que tiene, sin embargo, pues profundiza en todo lo que ella aprendió durante cada falla. Cada vez que ella falló, aprendió algo y como no era un deporte de ella solamente individual, sino que todas las personas que la llevaron a ese triunfo, que si los médicos, su entrenadora, el navegador, expertos en marina, porque se tenía que proteger en contra de los tiburones, las mantarrayas, todos estos animales, todas estas variables que la podían detener. Mira, Annette Bening y Jodie Foster, no dudo que vayan a estar nominadas en sus respectivos roles porque tremendo trabajo que hicieron ambas, así que no se pueden perder esta película el viernes en Netflix. Definitivamente, y lo más cool de todo esto es que es una historia verídica y a mí siempre me encanta ver esas cosas. Es para pelos. Ahora, si quiero que me cuentes de Radical. Radical es una película increíble, fascinante, que va a estar estrenando mañana a través de las salas de Fine Arts. Es protagonizada por Eugenio Derbez y también casualmente es basada en una historia verídica sobre este maestro, quien es un maestro sustituto en un área rural bien de escasos recursos en México. Él tiene como que un approach, un acercamiento distinto a esto de la pedagogía. Él lo que quiere es inculcarle a sus estudiantes esa curiosidad de aprender, no solamente dejarse llevar por lo que el Estado depende de él. Y esos exámenes que son como estandarizados. Él toma un approach, un acercamiento, digamos, radical, para inculcarle ese aprendizaje a esos niños. Wow, y esto es drama, es comedia. Es drama, y eso es lo interesante. Mira, tuve la oportunidad de hablar con Eugenio Derbez, y precisamente la pregunta que le hice es que durante las décadas lo hemos conocido como un comediante, esos trabajos de comedia. Y me interesó mucho verlo, como él ha estado dando este giro 180 grados a películas de drama. Y le pregunté, pues, ¿cómo ha sido esa experiencia? Súper, así que vamos a verlo. Vamos a ver lo que me dijo. Sí. Yo toda mi vida he hecho comedia, entonces la verdad es que siempre me divertí en mi trabajo, siempre estaba contento, siempre era estar pensando en cosas simpáticas, en hacer a la gente reír, siempre estaba como de buenas. Y ahora que hice, por ejemplo, Radical, que además estábamos en un lugar muy inhóspito, como si ves la película te das cuenta que estábamos en medio de la basura, en lugares muy difíciles para filmar, y me deprimí. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me sentí, pues, mal, triste. Me acuerdo que me hablaba mi mujer y me decía, ¿qué tienes? Te noto raro. Y digo, pues, es que estoy deprimido. Y me decía, pero bueno, ¿en qué te ayudo? Le digo, no, 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 está bien, creo que me sirve para la película. Pero no estaba yo acostumbrado a vibrar en esta energía tan baja, ¿sabes? Estaba como muy sensible, cualquier cosa me daban ganas de llorar. No me gustó a nivel personal sentirme así, pero para la película me ayudó mucho. Pero en general, te repito, como vengo de un mundo en donde siempre trabajar, para mí era trabajar igual a reír. Aquí esto de estar conectado con sentimientos tan oscuros durante dos meses y medio fue muy fuerte. Guau, qué interesante ver a alguien que estamos acostumbrados a ver en comedia, haciendo algo completamente diferente. Y tú tuviste la oportunidad de ver la película. Sí, es una película chulísima. Yo diría, mira, es una historia que tal vez la hemos visto anteriormente, pero denle la oportunidad porque aparte de que Eugenio de Reves es su primer rol protagónico en un drama, es una película que realmente toca profundo en asuntos que hasta aquí mismo en Puerto Rico, en lugares rurales donde no priorizan esa educación, pues nos toca. Así que vayan al cine mañana a Fine Arts a verla. Pues ya ustedes saben, hay dos cositas que no se pueden perder en estos días. El código QR de Alexandra está ahí en pantalla para que la sigan. Muchas gracias, Alexandra.